¡Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Luisito Rey Show! El día de hoy tenemos unos invitados espectaculares, en verdad, en verdad que sí, señoras y señores. Pero antes de que los presentemos, ya están aquí literal, literal sus asientos. Les quiero preguntar, ¿ustedes qué es lo más valioso que tienen? Usted, señor productor, ¿qué es lo más valioso que tienen? ¿Qué? ¿De qué estamos hablando en este momento? Usted, señorita, que está ahí viendo, ¿qué es lo más valioso que tiene? Así que usted dijera, ¿esto es lo más valioso que tengo? Su hija. Fíjese, ok, interesante, pero realmente no tiene nada porque su hija no está aquí. Así es. ¿Qué dirías tú que es lo más valioso que tienes en este momento? ¿Qué? La familia. Pero también la familia no existe, no está en este momento contigo. Yo creo que lo más valioso que tenemos en este momento, sin duda, es este momento, este presente. Es lo único que tenemos. No tenemos nuestros títulos, nuestros carros, nuestra familia, nuestra hija. No hay nada. Lo único que tenemos en este momento es este presente. Este presente momento. Así que un aplauso para este presente, señora, que es lo único que tenemos. Claro que sí. Oh, my God. Bueno, ha llegado el momento de presentar a nuestros invitados del día de hoy. Señoras y señores, tenemos dos pesos pesados en cuanto a la industria a la que se dedican. Pido un muy, muy, pero muy, muy fuerte aplauso para ellos dos. Uno de ellos de televisión, otro de ellos de YouTube. Señoras y señores, Israel Haitovich y Fede Lobo. ¡Un aplauso, señoras y señores! ¡Qué guapos! ¿Qué tal, señor? Bienvenido, bienvenido. Tomen asiento, por favor. Inteligente y conocedor. Gracias. Muy bien. ¿Qué vamos a exponer? ¿Los shots a qué hora? No, no, no. Bueno, sí, claro, señores y señores. Tenemos ya unos shots por aquí servidos, así que si ustedes quieren degustar, fíjense, tenemos diferentes mezcales. Yo lo decía de broma, pero vaya. Ok, me late. Bueno, aquí está literal el servicio. Ya me desartaste. Perdón. Pero adelante. Ok, señoras y señores. Hay una dinámica muy peculiar para ustedes. Les voy a hacer la misma pregunta y veamos lo que responde cada quien. Orle, va. Ah, señor Jaitovich y posterior señor Fede Lobo, responda, ¿por qué hace lo que hace? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me dedico a lo que me dedico? Así es. Mira, porque no sé si tuve la buena o mala suerte, porque de verdad uno ya no sabe a estas alturas del partido, que desde muy chico supe a qué me quería dedicar. Ok. No vengo de ninguna vena artística ni nada por el estilo. Quizás mi papá fue locutor en algún momento, pero bueno, eso no fue principalmente lo que hacía y de repente a los 12 años yo ya sabía que me quería dedicar a esto. Entonces yo creo que es por vocación. Por vocación, santa madre. ¿Tú, Fede? Pues creo que... Yo creo que él por dinero, yo creo que él por dinero. Bueno, eso es obvio. Tiene que ver yo creo mucho el destino, porque tal vez desde niño sí yo hago contenido de videojuegos, películas, etcétera, pero no creías que en ese momento te ibas a dedicar a eso, ¿no? Ya fue como que el destino nos fue juntando a nosotros y ya a partir de ahí dije, pues creo que puedo dedicarme a esto con estas personas, ¿no? Ya ahorita es por mucho gusto, porque me encanta lo que hago, pero creo yo que tuvo que ver mucho el destino. El destino, ándale. Cuéntame, Fede, ¿cuál es el accidente más fuerte que has tenido en la vida? ¿El accidente más fuerte? Ay, caray. Creo que he sido muy sano y muy suertudo en eso. O sea, nunca he tenido choques y eso, pero son muy, muy leves. Más bien, pues no sé si fue un asalto o algo así. Sí, porque podría decirse que fue un accidente porque yo ya no usaba mucho transporte público, pero por nostalgia dije, ah, me voy a subir al pecero que me lleva a mi casa y que lo asaltan. Y que lo asaltan, entonces, y sí fue medio violento porque pues me pusieron el cañón en el cuello. Entonces sí fue un susto muy grande. Yo creo que ese, ese fue el más peligroso tal vez. Ahora es peculiar porque Fede, como quiera, siempre ha ido a escuela pública. Entonces, este, es moreno. Pero tú, por ejemplo, que tú todo el tiempo has estado en la escuela privada, Santa Madre. ¡Ey, cole! ¡Ya no le den otra! ¡Irrelo! Y se le fue el caño rompioso. Y no soy borracho, es lo peor. Pero bueno, usted, señor Israel, ¿lo han asaltado como tal? O sea, ¿se ha subido para empezar algún día algún micro? Ah, ¿qué pasó? Claro que sí. No, pues no sé, wey. Muchas veces al micro, al metro, claro, muchas veces. Ok, ok. O sea, chavo, cuando te digo, yo supe que quería que arme esto muy chavo y me fui a mi casa a los 13 años, 13 años y medio. Ok. Y bueno, en esa época, pues había que comer de todo, hasta latas de frijoles, andar en metro, andar en... Bueno, yo cantaba en el metro, ¿cómo que se me ha subido? Ok. Yo cantaba de cantar, así cuando se podía. Creo que ahora ya se puede otra vez, pero hubo un punto donde no se podía y antes se podía y yo estoy de los del antes se podía, ahí cantaba yo. Ok. Porque así no me perdía, yo no soy de aquí, yo no soy de la Ciudad de México. Entonces cantaba yo allá en el metro y pues ya sabía yo que era la línea rosita y me bajaba en la mariposita y luego me bajaba en la otra y es de lo que recuerdo. Así es que sí me he subido. Y si me han asaltado, también me han asaltado y varias veces. Ándale. ¿Y el accidente más fuerte que tú has tenido? Es que tienen tiempo, ¿cuánto dura el programa? Pues, si no, no te alargues tanto, pero... Este, sí, bueno, es que no sabría cuál. Es que, mira, el último más fuerte, pues sería el de mis rodillas, ¿no? Que me rompí ambas piernas en un paramotor, que es un parapente con motor. Ok. Se me apagó el motor en el despegue, estaba yo en Acapulco, siempre despegas con el viento de frente, entonces despegué hacia el mar, me paniqué por no caer en el mar cuando se apaga el motor, viré hacia la playa, pero en el viraje me aceleré mucho y obviamente perdí mucha altura y llegué a la arena y se me ocurrió bajar las dos piernas y pues, bueno, las dos me las reventé. Seis meses en silla de ruedas. ¡Santa madre! Y te puedo contar de otras de cuando corría motos también, pero esa es la última. ¡Qué cañón! De hecho, esas son piernas robóticas. Pues, esperan prótesis próximamente, pero hasta ahorita me defiendo como perro en el viaducto. Eso es todo. No, no, claro que sí. Sayun Iron Man es el señor Israel Haitobi. Dice, ¿cuál es la mejor canción que existe en el mundo? ¿Cuál dirías tú que es la mejor canción que existe? Es que yo diría una cumbia. Ok, ¿cuál? Voy a decir la primera que se viene a la mente. Hay una canción que se llama He Creído y la banda se llama Los Yairas. Es muy buena. Esa como que siempre me pone de buenas. Es como que estoy en un momento deprimido o algo así, la escucho y empieza mi día bien. ¡Anda! Una cumbia. ¿Tú cuál dirías? Sí, una cumbia. Bueno, yo pienso que la música clásica. No, no. No, verdad. Carmina Burana. No, no. Este, una canción. ¿Sabes qué? Yo soy mucho de canciones con letra. Ok. O sea, a mí me gusta más la letra que la música. Ok. Ese es mi caso particular. Entonces, por ejemplo, hay mucha música de trova que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho Silvio, Pablo, este... Bueno, ya están muy viejitos, pero me gusta mucho Joaquín Sabina, por ejemplo. Yo soy fan de Joaquín Sabina. Y para mí las canciones que tienen letra y que me ponen a reflexionar, esas son las que más me gustan. Una recomendación que dijeras, es que esa es muy buena la letra. Pues mira, siendo popular, me gusta Toda Pulmón, de Lerner. Sí. Por ejemplo. Sí, ma. Siéndome más popular, ¿no? Sí, pues. Ok, ok, señoras y señores. Los dos tienen personajes. Los dos se caracterizan, personifican. ¿Cuál es su personaje favorito de los que realiza cada uno? Ah, caray. Ok, este, yo, ¿mi personaje favorito? Ah, yo creo que, mira, a la gente le gusta mucho el padre Ramón. Sí. A mí no tanto. Ok. Pero hablando de Distrión, de la manera que lo interpreto, ¿no? Me parece que es un personaje en el que, no sé, no me siento muy cómodo en la interpretación. Siento que nunca, que no está cerrado completo. O sea, está chistoso porque canta y cuenta chistes. Claro. Pero no creo que sea un buen personaje en cuanto a su desarrollo o su performance de actuación. Sin embargo, el Tunco, el Tunco Maklovich, creo que está mejor hecho. Ok. O sea, siento que es más un personaje completo. No sé si me voy a explicar. O sea, no sé si son simpáticos o buenos o malos, sino como actor, ¿cuál siento que es más completo en su personalidad? Siento que es el Tunco. Ok. ¿Tú, Fede? Pues es que a mí se me da muy bien hacer señores. Entonces, tengo un personaje que se llama el señor del bigote, que es muy fácil. Nada más le pongo un sombrero, un bigotito, fin. Ahí es mi personaje construido. Y creo que a la gente le ha gustado mucho porque es muy identificable, ¿no? Tomo muchas actitudes de tíos, inclusive hasta de mi papá. Entonces, creo que por lo mismo de que es muy fácil identificarlo, la gente lo ha querido mucho. Y me gusta mucho hacerlo. Yo creo que me voy a convertir en algún momento en el señor del bigote. Puede ser, puede ser. Ok, ok. Ninguno de los dos tiene hijos, tengo entendido. Que yo sepa, ¿no tú? Pues que yo sepa tampoco hasta ahorita. ¿Tendrían hijos en algún momento de su vida? Mira, yo creo, y ya sin ponernos muy profundos y filosóficos, porque este programa se ve que para nada es así. Y te vea cómo vienes vestido. Yo pienso que un hijo tiene que ser la consecuencia de un enamoramiento, ¿no? De la, ¿cómo se dice? Conjusión, o bueno, del resultado final de una pareja, ¿no? Del explotar de una pareja. No tanto, porque yo muchas personas las veo que dicen que quieren tener un hijo por un tema de reloj biológico. No creo que se valga. Luego escucho a la gente decir, quiero tener un hijo porque si no, ¿quién me va a cuidar? O sea, quieren tener un hijo proyectando un futuro. Claro. Cuando no sabes si ese futuro va a existir. Es decir, a lo mejor ahorita salimos y me subo a la micro de este carnal y en lugar de que le jalan a la pistola, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, creo que más bien es la consecuencia de un enamoramiento y la culminación de un enamoramiento, ¿no? Cuando ya hay un padre y una madre que están los dos en un momento y dispuestos para poder sacar adelante un hijo. ¡Chimón! Entonces, en mi caso, pues si me enamoro, sí tendré un hijo. Ok. Sí, bueno, sí. A mí me da miedo, güey. Me da miedo porque no tanto por mí de cómo es el papel de ser padre, me da más miedo... ¿Que salga feo? No. ¿Que salga feo? ¿Que salga feo? Sí, sí, sí. Esa sería una cosa. No, no, no. Me da más miedo que cómo se va a enfrentar a la vida él, ¿no? Porque la verdad siento que en ciertos momentos sobrevivimos a la primaria, a la secundaria, que el bullying, que lo que hay en el mundo. Y en esta época, güey. ¿Quién sabe si a la micro? No, sí, exacto. Sí, sí, puede. Voy a tener miedo que cuando se suba una micro, cuando vaya solo, cuando tarde en regresar, o qué. Entonces, me da mucho miedo por ese lado. Pero sí, me hace mucha ilusión el tener un hijo, pero también pienso mucho en eso de si son las razones correctas y sobre todo si va... Porque muchas veces, perdón que te interrumpan las razones, son como sociales, ¿no? Muchas veces la sociedad es la que te va llevando a tomar ese tipo de decisiones como el matrimonio, como los hijos, una serie de cosas. Entonces, yo sí pienso que uno tiene que tener su propia razón de, ¿no? Totalmente. Me he dejado llevar mucho por lo que tú dices de, ¿quién me va a cuidar de viejito? Ya resolverás en su momento, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero, pues sí, al final de cuentas es eso, pero creo que sí me hace mucha ilusión ser papá. Ok. Sí. Ok, ok, ok. En una palabra, ¿eh? En una palabra, señores. ¿Cómo definirían a Dios en una sola palabra? Todo. Todo. ¿Tú? Nada. ¡Ah! Ya no salió ateo este güey. Ya salió ateo, fíjate. No. ¿Si eres ateo o no? No. Es que sí estoy como en un momento de no sé si sí es o no. Entonces lo definiría como duda. ¿Duda? Duda. Todo duda, ok. Ok. ¿Cuál dirían que es el mejor comediante de México? ¿De México? Israel Haytovich. Muchas gracias. ¡Ya! ¡Por favor! Gracias. Ese es un hombre conocedor. Que no sean ustedes. Ni yo. Ah, que no seamos nosotros ni tú. Este, yo. El mejor comediante, hijo, es que es una palabra bien difícil, ¿no? Sí, claro. Digo, es una pregunta bien difícil escoger a uno porque puedes llevarte por la popularidad o por el cariño de la gente. ¿Sabes qué pasa? Que la gente, el público en general confunde talento con simpatía. Y son dos cosas completamente diferentes. Totalmente. O sea, hay mucha gente que es simpática y entonces creen que es talentosa o el público. Es más, vale más la simpatía que el talento incluso. Muchas veces, sí. ¿No? Porque el talento es una cosa, la simpatía es otra. Entonces, ya estoy muy mamón y muy pinche. No, no, adelante, continúo. Pero no sé. Y no ha tomado. Y eso no ha tomado, ¿no? Porque me voy a tomar aquí el que traen mezcalito con mota, dice, ¿no? Claro que sí. Este, bueno, entonces, bajo ese concepto, o el más querido o el más inteligente, ¿no? También, bueno. Porque, por ejemplo, Eugenio Derbez, que yo he trabajado, trabajé mucho con él de chavo. Bueno, no estábamos tan chavos ninguno de los dos, pero sí, más o menos. Este, pues es un tipo muy inteligente. Es un tipo muy trabajador. Es un tipo que la gente lo quiere mucho. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Este, entonces, podríamos decir que en lo que es la completitud, pues, pues, sería él para mí. Eugenio como tal. ¿Tú? Pues es que me voy a escuchar igual. Parece que voy a copiar la respuesta, pero, pues, yo diría que él también porque ha trabajado mucho y desde que lo conocemos no ha dejado de trabajar y trabajar y trabajar e intentarlo y enfrentarse a las críticas y etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que a nivel mexicano es un muy buen ejemplo y sí, me quedaría con él. Sobre todo que no ha alcanzado su principio de Peter. Susan, ¿qué es eso, no? Yo no estudié esa parte de la materia. El principio de Peter es cuando una persona llega, por ejemplo, a su límite y ya se sigue. Déjame darte un ejemplo. Un guate nace primaria, secundaria, preparatoria, contador. Y de contador, gerente de un banco. Gerente, subgerente. Subgerente. Digo, de contador, cajero de un banco. De cajero de un banco, subgerente. Y de gerente, gerente. Y gerente, 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 gerente. Y se muere. Ese es su principio de Peter. Hay personas que nunca alcanzan su principio de Peter, como Steve Jobs, por ejemplo. Primero se murió antes de alcanzar su principio de Peter. Él iba, 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 iba y se murió. Entonces, de alguna manera, Eugenio, cuando decide dejar México, irse a Estados Unidos, pues son ese deseo de no alcanzar el principio de Peter, ¿no? Entonces, él sigue yendo, 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 yendo. Y eso está bien interesante. Totalmente. Muy cabrón. Muy cabrón. Bueno, pues ahí está, señoras y señores. Un aplauso para los invitados del día de hoy. ¡Claro que sí! ¡Yeah, yeah, yeah! Vamos a ponernos más serios, señoras y señores. Porque este fue para los dos, pero vamos con las preguntas directas. Directas. Directas y al Chile, vengan. Directas y al Chile. Al chilazo. Señor Israel Haitovich, ¿por qué le cae mal a toda la gente? ¿Por qué le cae mal? Bueno, es que ya de entrada yo diría no a toda, ¿no? Bueno, sí, sí, obviamente. No exageréis, ¿no? No exageréis. Pero si es como una leyenda urbana en cuestión de... No, es que es Haitovich. Es mamón. Sí, es mamón. Sí, sí, acto, acto. Sí, sí, sí. Y si soy, dice. Pues mira, es que no sé... Ahí te va. ¿Por qué creo yo? Yo pienso que... Una vez fui con un cuate que se dedica justamente a hacer estudios de imagen. Ok. Este cuate Gordoa, el hijo de Víctor Gordoa. Ok. Ellos tienen la escuela de imagen pública. Entonces se dedican al tema de imagen pública. Y un día fui y le dije, oye, esto está bien interesante porque yo trabajo desde que tengo 13 años. No le debo nada a nadie, ni siquiera a los bancos. Nunca he pasado por encima de nadie para llegar a donde estoy. No hago más que llegar a mi trabajo, me salgo y me regreso. No soy borracho. No hay historias mías de que yo haya golpeado a una mujer o haya hecho algo en contra de nadie. Porque esa es la verdad. O sea, nadie te va a poder decir que yo le debo, que lo pisoteé, que pasé por encima. Entonces llegué y le pregunté, ¿por qué o de dónde se da esta imagen? Entonces ellos hicieron un estudio. Bueno, no, no, no. Fue de cuates, no fue una cosa tan clavada. Y la conclusión de ese estudio fue porque no te conocen. O sea, el tema es que no te conocen. Y muchas veces, vuelvo a lo mismo, la gente confunde simpatía con talento. Entonces a mí me escriben, tú no tienes talento, qué demonios haces en la televisión. Y yo digo, caray, o sea, pues tengo un programa que lleva, este, cumplo en agosto 15 años al aire con el mismo programa en Canal 2. Estar en el Canal 2 los sábados en prime time durante 15 años sin talento, pues está difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Estaría muy complicado. Y otro programa que se llama La Cantina del Tunco que lleva 13 años en Banda Max. Correcto. Ahora estoy dirigiendo un canal que se llama Distrito Comedia, que es un canal de cable que pertenece a Televisa. Es un canal 24 horas de humor, las 24 horas al día. Y te voy a decir algo, cuando yo lo agarré hace cuatro años, ese canal como director del canal. Cuando lo agarramos, no figuraba o sí figuraba quizás en el top 10, creo que sí estaba en el top 10 de todos los canales de cable en México. Desde que lo agarré, llevamos tres años consecutivos siendo el canal número uno de la televisión de cable en México. Por encima de señales como la que me digas, Disney, Sony, Fox, Warner, la que sea. O sea, dentro de los 300 canales de tele que hay en México, Distrito Comedia es el número uno. Entonces, no podemos decir que sea un tema de talento o que sea un tema de trabajo, porque yo creo que el porcentaje de bateos está ahí. Sí, man. Creo que es un tema de que mi personalidad es mamona, ¿sabes? Y es que tal vez no es mamona, sino que eres serio, tal vez, ¿no? Pues es que vamos a dejarlo en mamona si quieres. Y quizás sí. No, serio. Porque, porque ya me extendí mucho, pero porque soy muy exigente conmigo mismo y eso me hace ser exigente con los demás. Es decir, si yo me pongo a platicar contigo y no veo que haya algo ahí adentro interesante, me voy. Por eso me abriste hace rato. No, nunca te abrí. Sí, pero ahora es cierto. Entonces, la gente dice, pues, ¿qué mamón? Claro. O sea, como que sí soy muy claro para demostrar qué me interesa y qué no me interesa y quizás soy muy tajante con eso, ¿no? Pero al final de cuentas creo que la gente no me conoce. Porque, ahí te va, ya termino. De repente, déjame darte un ejemplo. Hice una entrevista con Gustavo Alfonso Infante. Sí, sí, sí. Y de repente, pues, obviamente es un canal que no es de Televisa, ¿no? Yo llegué y dije, Televisa, oigan, yo quiero hacer entrevista. Me dijeron, oye, pero no es Televisa, mejor hazla en Televisa. Le dije, no, es que yo la quiero hacer. Porque hay algo que me dice que la haga. Me dieron chance, la hice. Este, y el resultado fue, si un día abre, ábrela, ábrela, ábranla. Y no la vean, si les da hueva, pero vean los comentarios. En todos los comentarios es, oye, discúlpame, yo pensé que eras un mamón, pero ya vi que, oye, discúlpame, uno tiene que juzgar a primera vista, oye, discúlpame, discúlpame. Luego regresé con Televisa y les dije, por eso la quería hacer, por la recomendación anterior de no te conocen. Entonces, ese tipo de programas te puedes dar a conocer un poquito más y cambia la percepción. Totalmente. Creo que es un sello, creo que es un sello. Al final del camino. Y es que me siento identificado porque yo cuando llego a ciertos lugares también soy muy serio. No soy de estar saludando a todos, soy como muy retraído. Entonces, también, de repente llegan comentarios como, pensaba que eras más divertido, pensaba que eras más cagado. A veces es eso, que simplemente... Le voy a decir que más, la gente te exige mucho, me decía Derbez hace muchos años, hablando de Derbez, ahora lo recordé, que él antes de que era famoso, él llegaba en las mañanas, llegaba a su casa, y esto me lo contó Derbez. Veía a su vecino lavando el coche en la mañana, y él volteaba y le hacía, y se metía a su casa. Después de eso, todos los días hacía eso, después de eso se hizo famoso, llegaba a su casa y le hacía al vecino, igual, y se metía a su casa, y el vecino decía, qué mamón Eugenio, no me saluda. O sea, no me hizo sus voces. Eso da como resultado que también quizás la gente está acostumbrada a exigirle más al que conoce, ¿no? Totalmente. O sea, está acostumbrada que, y yo lo veo, hasta con políticos lo veo, me ha tocado entrar a un restaurante, entra un político, que eso sí, tienen que ponerse la fachada a las 24 horas del día, entran y, buenas tardes, buenas tardes, aprovecho, y yo no hago eso. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que también hay un punto por ahí. Claro. Ándale. Pero ahí no le vas a preguntar por qué todo el mundo dice. Pero además no es todo el mundo, güey, corrige ahí tu pedo, porque no es todo el mundo. Está bien. La gente que me conoce, la verdad, no opina eso. Gente que está viendo el video, comenta en YouTube. Bueno, hasta tú crees que yo soy un mamón. Yo sí, y quiero que la gente también comente, Israel, qué mamón eres. Pongan por ahí en los comentarios. O los que crean que no, pues pongan que no. Que va a ser la minoría, pero no importa, verás que no son todos. Yo creo que no. Esta pregunta va para el señor Federico. Dice, ¿por qué no hiciste nada para detener a Cris cuando habló del wherever en el live? Es neta la pregunta. Ok, pues es que el contexto de esa conversación es que veníamos de varios capítulos platicando y yo siempre mi papel era de ser el preguntón, de platica tu primer beso, platica si te han sido infiel, etc. Entonces ese capítulo pues fue exactamente igual. La pregunta fue, si tienes algo en contra de alguien del crew, dilo, exprésalo. Y pues, dilo, dilo ya. Entonces Cristian ya venía encarredado, ¿estás de acuerdo? Ah, no, es que este güey no estuvo. Pero bueno, no estuvo desde el principio. Pero ya venía encarredadísimo el güey. Entonces empezó a hablar y hablar y hablar. Pues yo lo vi normal. Yo dije, pues está chido. Y se empieza a armar una bomba en redes sociales. Twitter, Facebook, YouTube, etc. En el momento. ¿Qué dijo Cristian en vivo? Pues dijo que no le gustaba el contenido de Gabo Actual, que era un esclavo de las visitas, etc. Ocasionado por ti. Sí, ocasionado por mí. Qué cañón. Yo lo pregunté. Sí, claro. Y sí, en el momento dices, ¿qué hago? Puedes hablar más o puedes quedarte callado y que al menos la bola de nieve se contenga tantito, ¿no? Pues fue lo que elegí en el momento. Fue mejor me quedo callado. Y que se muere ese güey. Y que se muere ese güey. No, no, no. Pues es que a lo mejor fue una decisión errónea en el momento. No voy a saber. Tal vez pude haber hablado y se hubiera hecho más grande. No sé. Nada más lo sabremos en el multiverso. Pero fue en el momento lo que elegí, pues bueno, lo volvería a ser igual, ¿eh? Me quedo callado y que se chingue, Cristian. Siguiente pregunta, también para ti. Aproximadamente, ¿cuántas visitas en YouTube tienes al mes? ¿Al mes? Al mes. Ok, tengo dos canales principales. Creo que en Fede Wolf, que es de películas, yo creo que estoy entre las 20 o 25 millones al mes. No, 25 millones de visitas al mes. Más o menos. Y en Fede Lobo, que es de videojuegos, creo que son 12 millones. No mames. Vete de aquí. Sí, ya me voy. Ok, ok. Esta siguiente pregunta es para ustedes, Israel. Más o menos. Aproximadamente, ¿cuántos pesos factura al mes? ¿En pesos mexicanos o pesos que...? En la moneda. Mira, obviamente es una pregunta muy difícil de contestar, pero sí te puedo decir que me va muy bien. Pero te voy a decir por qué me va muy bien y cómo va muy bien. En Televisa, cobras por lo que haces. Ok. O sea, el sistema de Televisa, que además me parece que es correcto, porque si no tendrías mucha gente haciendo horas nalgas sentados ahí. Totalmente. Cobras por cada cosa que haces. Entonces, no es que te contraten tener una lana al mes y por esa lana tengas que hacer todo lo que sepas hacer. Ok. Es un sistema, yo creo que para motivar a la gente que trabaje más y gane más. Con ese sistema, Televisa sale perdiendo conmigo. Ok. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque yo, como hago mucho, porque realmente estoy muy dedicado a mi carrera y a lo que hago, pues entonces cobro muchos piquitos. Y esos muchos piquitos resulta que es muy buena lana. Porque mira, yo les cobro como actor, porque soy actor. Pero también les cobro como productor porque produzco lo que hago. También les cobro como director, porque pues soy director de un canal, ¿no? También les cobro por sindicatos, porque tienes que cobrar lo que es la Asociación Nacional de Actores, esto, lo otro y aquello. Ok. También les cobro una exclusividad, que tengo ya desde hace como 20 o 25 años, pero es exclusividad de actor y es de productor. Entonces son dos exclusividades. Ok. Entonces a la hora que juntas todo eso, pues resulta que sí puedo comprar este changarro, creo. Solo. O sea, solamente dos personas le han ganado a Televisa, Chabelo e Israel Haitovich. Pues no, no es que les gane, pero la verdad es que, pues sí, sí, este, pues quizás es la razón por la que yo tengo tantos años ahí, ¿no? Yo tengo ya, no sé, o sea, además yo nunca he trabajado fuera de Televisa. A mí me abren la puerta y yo como perro chiquito pongo un pie ahí afuera y me orino para que me entiendas, ¿no? Y sé que hay un mundo allá afuera, ¿no? Pero bueno, pues es que he venido creciendo muy bien allá adentro y me han dado la oportunidad de aprender nuevas cosas, ¿no? Totalmente. Ok, ok. Esta pregunta también es para usted, señor Israel. ¿Qué se siente, pues, haber perdido en Parodiando Contra Nosotros? Adelante. Pestenga tu madre. Pestenga. Mira, yo te voy a decir una cosa. Eso me generó incluso... Pues enemistades. O sea, no enemistades, pero hay gente a la que ya no le hablo por ese proyecto. Por ejemplo... Sí, sí, te convertiste en el villano, ¿no? De alguna manera, igual nosotros fuimos los villanos de la contraparte, pero sí mucho hate, este... Sí, sí era como que... ¡Ay, me choca Jaitovich! ¿Cómo? Eso me decían en la calle, justo. Sí, sí. Mira, yo te voy a decir... Bueno, yo al productor, a Rubén Galindo y a, este... No le hablé como tres años. ¿En serio? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque, mira, yo soy productor, ¿no? Este... Y yo siento que cada uno estábamos jugando nuestro papel. Ok. O sea, veníamos de algo que es muy interesante, honestamente. Si quieres hablar honestamente, te voy a hablar honestamente, mi punto de vista. Primero, yo había estado en el parodiando anterior con Angélica Vale. Sí, mamá. Es decir, yo conocí el formato. ¿Correcto? Sí, sí. Eso me daba una ventaja. Sí, sí. Y además, yo estaba dentro de Televisa mucho más activo como productor que tú, que creo que ni conocías Televisa. No, no, no. Y Facundo, que pues finalmente es un desmadre, ¿no? Para arriba y para abajo. Entonces, eso me ofrecía ciertas ventajas. Simón. Y yo sentí... Y esas ventajas se notaron mucho al principio. Si tú recuerdas al principio, yo les di una barrida a todos al inicio, en las primeras semanas. Sí, sí, sí. Eso hizo que Rubén, muy en su papel, empezó a hacer cosas para emparejar, porque esa es su chamba. No, no, ya empezaron. No, no, esa es la verdad. Sí las hizo. Ok. La verdad sí las hizo. Mira, por ejemplo, de repente empezó a inventar pavos por... Déjame dar un ejemplo. Por mayor cantidad de apoyo en redes. Teniendo a Facundo y yo que tengo 20 mil personas en mis redes. Pues a ver, eso es una ventaja. Entonces, eso eran unos... Eso es un pavo regalado. Sí, sí. Eso no es un pavo que nos estemos ganando en el escenario. Talento contra talento. Sí, ma. Eso es un pavo que dices, ya, ese ya te lo regalo. Porque, por ejemplo, había una prueba que era, suban un chiste a redes y cuando termine el chiste, pongan si ese chiste es para Facundo o para Israel. A ver, tengo aquí una duda. ¿Y quién iba a ganar? Pues Facundo. Yo tenía 20 personas que contaban chistes para mí y Facundo tenía 450 mil. Se corrió un rumor. Se corrió un rumor. Muy cabrón. De que tú ponías lana para salvar a los que estaban nominados. ¿Eso fue cierto o no fue cierto? No la ponía yo, pero te voy a explicar qué hice yo. La ponía a mi empresa. Y ahí quizás fue donde se enojó Rubén y donde empezó a hacer cosas, este, ya un poco. Por ejemplo, el día de, es que sí hubo varias, honestamente sí hubo varias. Y yo hasta tuve una plática con Rubén en una oficina y le dije, mira Rubén. Y él me dijo, me dijo, no, esto tiene que llegar hasta el final, güey. No te lo puedes acabar tú en cinco semanas. Esto tiene que llegar hasta el final. Y yo, pregúnsalo a Rubén. Yo le dije, te entiendo como productor. O sea, tú estás en tu papel de productor. Yo estoy en mi papel de participante. A mí no soy el productor. Yo aquí vine a ganar y voy a ganar. Entonces, tú arregla lo tuyo como lo puedas arreglar y yo arreglo lo mío como lo puedo arreglar. Entonces, incluso estuvo hablado. Le dije, nada más te pido un favor. No te vayas a pasar y vayas a hacer algo injusto. Porque si te pasas y haces algo injusto, pues, oye, brother. Oye, Facundo no se para aquí ni los sábados ni los domingos. Es una pincha harta de huevones empezando por este güey. Y yo sí estoy aquí sábado y domingo rompiéndome la madre con los participantes. O sea, nosotros no lo estamos tomando en serio. No te pases. En pareja, pero no te pases. Mi sentir, que obviamente no es el tuyo, es que se pasaron. Ok. Se pasaron. El día de la final, sale Zandarte y dice, buenas noches. Vamos a empezar con el pavo digital. El famoso pavo digital. Y no había ni empezado parodiando y ya iban ganando ustedes 1-0. No había ni empezado, güey. Y ya iban ustedes ganando 1-0. Pero ustedes tenían a Cruz Rodríguez. No, man. Ok. Sí, tienes razón. Pero estarás conmigo que eso era parte del emparejar, ¿no? Sí, sí, sí. Tan es así que perdí parodiando, sí. Pero perdí la de general, es decir, la de parodiadores. Sí, sí. Pero la de playback, no. Esa la gané yo. Muy buenos playbacks. Muy, muy. Pero ahí sí era un tiro, ¿no? Entonces yo al último le dejé de hablar a Rubén Galindo porque yo, oye Rubén. Güey, gáneme arriba del escenario. No me gano. Porque al final sí recuerdas, si tú quitas ese pavo digital, hubiéramos empatado. Y entonces hubiéramos tenido que ir a un desempate en el escenario y hubiera estado bien. Quién sabe. Es un tema para mucho debate porque sí, efectivamente sucedieron muchísimas cosas. Sí. Ya conocimos justamente también la otra contraparte y es que sí. En verdad, en verdad, sí, sí, sí. Totalmente. Ya no sabes qué decir, ¿verdad? Ya no sé qué decir en este momento. No, bueno, esa es mi película. Obviamente tú tienes la tuya y Rubén tendrá la suya, ¿no? Mi lógica me hace pensar que Rubén tenía que emparejar porque tenía que poner las cosas emocionantes y tensas hacia el final. Totalmente. Vino, por ejemplo, un programa que fue de Halloween. Les partí la madre a todos por parejo y sale al último Rubén y dice, hoy por ser Halloween no hay expulsados. Y dije, no mames, qué pedo. O sea, ¿sí me explico? O sea, hubo ese tipo de cositas que al final de cuentas son las que más o menos van emparejando. Y yo estuve de acuerdo y dije, va, es tele. Sí, man. También soy productor en pareja. Nada más no vayas a emparejar tanto de tal manera que se cometa una injusticia. Y al final de cuentas, en la final, cuando empezamos 1-0 a su favor con un pavo que se sacaron de la manga, esa es mi molestia. Oye, y por ejemplo, no sé si sí se respondió. Entonces, ¿sí pagabas lana para salvar a estos compas? No, nunca pagué lana, pero te voy a decir otra cosa que sí hice y que fue lo que hizo enojar a Rubén. Y que por eso empezaron con el tema del emparejamiento, ¿sale? Mira, si yo te contara, cuando yo entré, por ejemplo, a Big Brother, hice también cosas por... Es que finalmente ahí estamos jugando, ¿no? Sí. O sea, no me van a meter a la cárcel, no estás haciendo nada por el estilo, estamos jugando. Entonces, buscas maneras de jugar. Entonces, un día yo me pregunté y dije, ¿cuánta gente estará votando? O sea, ¿realmente cuánta gente estará votando para las expulsiones? No, nadie sabía. Entonces, me moví y busqué contactos internos para ver cuánta gente estaba votando y cuánto dinero representaba eso. Y cuando me di cuenta que eran 15 mil pesos los que se votaban, entonces lo que yo así, lo único que yo hice fue hablar con los participantes y les dije, señores, aquí la verdad se gana con muy poca feria. El que quiera seguir, hable con su familia y métanle llamadas porque no estamos muy lejos. Claro. No es que pagara yo. No sé si me explico. Les explicaba. Les explicaba lo que yo descubrí. Sí, entonces ellos, por eso algunos decidían sí meterle con tal de seguir, que yo no lo veía como un mal negocio. Si tú eres un comediante y tú quieres vender muchos shows y al final de cuentas te cuesta 10 mil pesos seguir un programa que te está dando más exposición, los pagas o no los pagas. Bueno, pues eso es lo que pasó. Ya. Esa es la verdad. Fíjate, esa fue una buena visión. Claro que sí, señores y señores. Ok, pues bueno, señor Fede Nasty Boy, para ti, tú qué dijeras, actualmente te considero que eres un youtuber exitoso. Tres cosas que necesitas para hacer. Que nos pregunte también cuánto factura al mes el güey. También cuánto factura. No, 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 ya pasó esa pregunta. Perdón, otra vez. Juan, en tres palabras, ¿qué dirías que necesita tener un youtuber exitoso? Pues, este, ok, pues mucho esfuerzo, mucho tiempo y sobre todo mucha paciencia, mucha bilis, güey. O sea, que no te agüites, que muchas veces tienes que tener en cuenta que hay muchos factores que están jugando, ¿no? La gente, tus conocidos, que tu contenido sea bueno, ¿no? Que te sientas a gusto con ese contenido, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de esos factores pegan más que otros, ¿no? Y son cosas que a lo mejor son insignificantes. Muchas veces llegas a decir, este video está muy chido, está muy a toda madre lo que estoy haciendo. Y ves dos, tres comentarios. Está de la chingada lo que estás haciendo. Entonces, eso mismo te da para abajo, ¿no? Y tu siguiente video, tu siguiente material, ya no lo haces con el mismo ánimo, ¿no? Entonces, tienes que entrar en cuenta que, yo creo que el señor Israel lo sabe de sobra, que no importa los factores que te den para abajo, la meta es seguir chameando. Seguir chameando, seguir chameando y, pues, ir esquivando estos problemas que vayan saliendo. Eso también es un arte, al final de cuentas. Es saber esquivar y sobrellevarlos y aprender de esos. Totalmente. Ok. Son 10 pesos. También no te pasa. Perdón. Una pregunta. Señor Jaitovich, para usted, que ya lleva más tiempo, en tres palabras, ¿qué se necesita para ser un hombre exitoso? Fíjate, y en tres palabras no se puede. Yo siempre, ahí te va, cuando yo corría motos, porque yo corrí motos y coches muchos años, ¿no? De hecho, todavía hay más o menos. Y en las motos gané siete campeonatos nacionales. Ok. Cuando yo arrancaba, yo estaba en la parada, ¿no? Estaba por ponerse el semáforo verde ya para arrancar. Entonces, yo volteaba a mi derecha y veía a un cuate por acá, que iba a arrancar junto conmigo aquí, otro que iba a arrancar allá. Entonces, yo volteaba a mi vial de la derecha y decía, ese tiene más huevos que yo, y realmente los tenía. Luego volteaba acá y decía, este tiene más experiencia que yo, y la tenía. Luego volteaba para atrás y decía, aquel es mejor piloto que yo, y lo era. Pero la carrera la ganaba yo. Ok. ¿Por qué? Porque yo considero que el éxito es como una mandarina. Son seis gajos. Y el éxito, ¿por qué hay tan poca gente? Bueno, hay mucha gente exitosa, pero comparada con el resto de la humanidad, pues no es tanta, ¿no? Claro. ¿Por qué hay tan poca gente exitosa? Porque el éxito es muy celoso. Para que tengas éxito en la mandarina, todos los gajos tienen que estar dulces. Si tú tienes un gajo amargo, el éxito es tan celoso que ya no va a jalar. Ejemplo, aquel tenía más talento que yo, pero era huevón. Ese es un gajo amargo. Este tenía más experiencia que yo, pero le encantaba chupar. Aquel tenía más huevos que yo, pero no tenía buena condición física. Entonces, el éxito es celoso porque se tiene que preocupar porque los seis gajos de la mandarina estén dulces. Órale, mándale. O por lo menos que no haya ninguno amargo, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Señoras y señores, muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial. Y regresamos aquí, Luisito Rey Show. Un aplauso, retornamos. Señoras y señores, hemos regresado completamente en vivo a la Vicenta Toreo Cuatro Caminos, señoras y señores. Y bueno, agradecemos las instalaciones y los invitamos a que le caigan porque van a tener una variedad de bebidas como tal, de cocteles, de alimentos, en verdad, una verdadera joya. Claro que sí, señoras y señores. Y ya que estamos de vendidos, pues los quiero invitar también a los invitados del día de hoy a que se echen una degustación de este mezcal que nos está acompañando el día de hoy con muchísima variedad. Mezcal López, hay muchísimo ahí de los que tienen hasta cannabisativa, tienen de muchísimos sabores, está el tradicional. Así que, ¿qué les parece si nos echamos una degustación? Órale, va, va, va. Yo voy con el de cannabis, pero mira cómo me lo sirvieron, güey, ya no cabe más, o sea, también no manchen, güey, qué pedo. Está bien, está más bajito, mira. Sí, ve este. ¿Algo me saben o qué? Salud, sí. Dale, pues salud. ¿No, no, no, no? No, yo estoy muy bien. Uy, no. Ay, güey, si tienes garganta, ¿eh? Ya venía preparado, ayuda. A ver, pásame uno, Fede. Está bueno. Ya antojaron. ¿Ah, sí? Ya, güey. No, y aparte es la una de la tarde, creo, del lunes. Claro que no, se graba en vivo a las ocho de la noche. Ah, sí, cierto. En Perisú. Perdón. Y el jueves, güey, y el jueves. Oigan, muchachos, los quiero invitar a que hagamos una dinámica de actuación. A los dos les gusta la actuación, vamos a hacer una dinámica, una suposición, en donde Israel Jaitovich quiere llevarse a la televisión a Fede Lobo. Así es, le quiere ofrecer un protagónico en un programa, y te van a corromper ahí, güey. Madre mía. Así, el señor del bigote, así, con el babero de acción, este, quitagrasa, güey, así, todo el pedo, güey. Ok, ok, los chalecos de chicocheta. Exacto, güey. Yo voy a ser un bartender que estoy escuchando, yo soy tu fan y te voy a decir, no, Fede, no, no, no lo hagas. Entonces, ¿estamos listos? Listos. Venga, señoras y señores, ustedes están en el van, en una junta de negocio. Iniciamos en 3, 2, 1, acción. Sí, te digo que el negocio ahorita fuerte, pues, es hacer, pues, vender colchas y todo eso, pero quiero yo incursionar en la artisteada. No sé, tú tienes mucha experiencia, tú tienes los contactos, y yo tengo la comedia, es lo que me gusta hacer. Es lo que, sí, sí, lo he visto, y me parece que si realmente quieres ganar dinero, ¿te gusta el dinero? No, claro, sí. Deber dinero, no más trabajar por pasión, chúpale, chúpale, porque con el alcohol uno va entendiendo mejor las cosas. La televisión yo creo que es tu opción, mira, tu tipo de comedia, tu tipo de humor, los personajes como el señor este que usa un, ¿cómo se llama? El señor del bigote. El señor del bigote, por ejemplo, del cual yo soy tu fan, me gusta mucho. No, muchas gracias, muchas gracias, si lo has visto. Sí, por supuesto. Me parece que yo te podía proyectar en Distrito Comedia. Mira, Distrito Comedia es el canal número uno de la televisión de cable en México. ¿Arriba del Disney Plus? Arriba de todos. No, no, no. Entonces, bueno, no es... Estás más arriba que el Stranger Things. Bueno, Disney Plus no, porque es una plataforma, ya estamos hablando de los canales de cable. Qué pendejo, ¿eh? Sí, un poquito, sí. Fede, ¿cómo estás? Hola. Soy un superfan. Ay, qué chido. ¿Quieres algo? ¿Te sirvo algo? Ya estoy tomando, pero mira, este otro shotcito para Israel estaría bueno. Sí, claro que sí, cualquier cosa aquí estamos, ¿eh? Sí, gracias, gracias. Minches, barmas, metiches. Bueno, oye, te decía, tu futuro está en la televisión, yo te veo, tus personajes. ¡Wow! O sea, están muy bien, pero la televisión te puede ofrecer opciones como más producción, mejores escenografías. En lugar de nomás ponerte un bigote así al pedo, te podemos hacer una caracterización. Podría actuar con... Te podemos quitar lo feo. ¿Podría actuar con Altair Jarabo? Bueno, ya no trabaja con nosotros, pero... ¿Pero quién así tienes? Pero, o sea, ¿tu móvil es la nalga? Sí. Ah, tu móvil es la nalga, muy bien. Mira, no te preocupes. Nosotros... No, y el dinero, o sea, trabajar contigo, obviamente. No, no, no. Te vamos a presentar a las mejores actrices. Pero Fede está bien en internet, o sea, yo siento que ahí le va muy bien, ¿no? Sí, también, pero pues tengo a la gente con experiencia aquí. No sé, despegar como Luisito Rey en Parodiando, ¿no? Ándale. Se ve bien chingón ese rey. Que fue lo primero que hizo y lo último, sí. Pero no, 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 no. Tu carrera la podemos proyectar mucho más. Ok. ¿Sabes? Te repito, escenografía, ambientación, promoción, publicidad. Ya que te gusta rodearte de las protagonistas del momento, te podemos poner, no sé, a la Tigresa, por ejemplo, a trabajar. Ok, soy muy fan de la Tigresa. Lin Mei. Tiene el porte, ok. No, que tenemos picaporte directo. Oh. Y ya algunas más jóvenes también, ¿no? Sí, claro. O sea, pero Fede estaría garantizando sus personajes porque toda la gente quiere a los personajes como es Fede. Sí, por ejemplo. ¿Quién en la tele lo transformaría? Por ejemplo, el contrato. El contrato, sí. ¿Qué estipula el contrato? El contrato estipula nada, pues es un contrato sencillo. 22 años. Ok. Nada, 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 nada gravoso. ¿Pero puedo trabajar con otras televisoras y en mi canal? Este... Bueno, no. No, 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 no. No, nosotros... No, entonces no. Nos gusta manejar la exclusividad porque te vamos a dar todo el apoyo, te vamos a dar todo el empuje. Entonces, esa inversión de alguna manera nosotros la tenemos que garantizar. Pero mira, no te fijes en miniedades, el contrato es lo de menos. Piensa en tu proyección, piensa en la carrera que nosotros te podemos ofrecer. Pero no sé... El complemento perfecto entre el internet y la televisión. No, claro. Pero ¿puedo traer a mi hermana que es abogada y ella que revise todo el contrato? Sí, ¿por qué no? Por supuesto. Puedes traer a tu representante, a tu abogada, hasta el cantinero metiche si quieres. Ok. A los que tú quieras puedes traer. ¿Velat? ¿Qué? No, pero es Israel, Jaito. Ya me dijo que voy a conocer a Andrea Legarreta, ¿verdad? Sí, 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 claro. Te vamos a llevar a hoy para que promocionemos al señor de la barba, ¿no? ¿Cómo es? No, del bigote. Ah, el bigote. Sí. El señor del bigote, ese personaje. No me lo pierdo, ¿eh? Me encanta. No, gracias, gracias. Sí, sí, sí. El señor del bigote. Correcto. Pues, ¿cuándo firmo? ¿Cuándo firmo? Pues, ya, nos vemos si quieres. ¡No! Señoras y señores, un aplauso. ¿Qué te pasa, cabrón? Ok, y así fue como Fede vendió su alma a Atalán. O sea, básicamente fue el mismo caso. Fue más o menos lo mismo. Muy bien, mi querido amigo. Pero esto es en serio, güey. Sí, ya, ya. ¿Considerarías en algún momento llevar a Distrito Comedia a youtubers? No. Sí, sí, sí. Sí, fíjate, está interesante eso que dices. Yo tengo por ahí un programa que se llama 5x8 Comedia, que sale, lo produzco yo, no lo actúo yo, pero es un programa de stand-up, pero nuestro eslogan es el primer programa que no discrimine el humor o el único programa que no discrimine el humor. ¿A qué nos referimos? Que aunque es un programa stand-up, pues no necesariamente llevamos stand-uperos. También hemos llevado comediantes que tienen una rutina, también hemos llevado payasos, o también hemos llevado malabaristas, siempre y cuando haya humor. Se llama 5x8 Comedia porque las personas, son 5 comediantes o 5 personas que hacen humor, que tienen 8 minutos de humor para hacer cada uno, más un host. Entonces, está interesante. Yo me imagino que a lo mejor los youtubers pueden hacer una rutina, ¿no? Sí, sí, sí. Pero 8 minutos sí es largo, ¿no? Sí, sí, sí. Una rutina de 8 minutos. Bueno, lo que pasa es que ya va gente que hace shows, que ya tiene una hora, media hora, 35 minutos. Pero sí, sí estaría interesante y sí, por supuesto que lo harían. Y justamente, y poniendo en contexto esta parte de televisión, internet, ¿qué les parece si los ponemos a competir, señores y señores? Ah, caray. Vamos a ver quién tiene más conocimientos de cultura general. Madre mía. Obviamente, cada uno tiene su contexto y lo que ha vivido y ha estudiado, pero para hacerlo más interesante... Yo estudié en Iztapalapa. Por si no sé nada, vengo de allá. Pero podemos hacer una apuesta. Podemos hacer una apuesta de a ver quién es... Hay preguntas de videojuegos, hay preguntas de películas. Entonces, ¿les gustaría poner una apuesta para que quien pierda realice algo? ¿Tú quisieras apuestar? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Sí, claro. De facturar, cosas no. Bueno, pero vamos a apuestar algo físico, güey. ¿Y la cabellera? Ok. La cabellera. ¿Tienes huevos? No. ¿Qué? ¿Nunca te he rapado, güey? ¿Y ahorita mismo? No, ahorita mismo no, pero la cabellera. No, fíjate, nunca me he rapado. Estoy muy casado con mi cabello, pero... Pues... Órale, va. ¡Oh! Señoras y señores. Pierdo más yo, ¿eh? Porque pelón en la tele no va a ver bien, pero no importa, vale. Ok, ok, ok. Preguntas de YouTube, de videojuegos y cultura general a por la cabellera. Esto dice... ¿Quién escribió la odisea? Quien sepa la respuesta, aplaude. Eh... Ajá. ¿Tú de la sabes? Sí. Eh, ¿Dipo? No. No, mami. Ok, voy yo. Homero. Homero, efectivamente. ¡Ah, Toro! Un aplauso para el Jaitobi. La cabellera empieza a ponerse interesante. ¡Shop! ¡Shop! Adelante. ¡Shop! Te va a poner pedo. La siguiente pregunta es... ¿Cuál río es más largo? ¿El Nilo o el Amazonas? No. ¿Cuál? Amazonas. El Amazonas, efectivamente. ¡Señoras y señores! ¡Shop! No, que no, que es cabellera, chico. Pinche borracho que está gritando. ¿En qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? 1945. ¡No, no, no! Papá. ¿No aplaudió? Papá. Pero no aplaudió. No aplaudió. Ah, pero ya, ya. Ya estaba, ya. 1945. No, ¿estás de acuerdo? Órale, va, te la doy, güey. Órale. Órale. Se le regala el punto, señoras y señores. Se pone bueno. Ok. ¿Quién escribió El Quijote? Saavedra. Exactamente. El completo. Ya, no mames, te regalé un punto. Mira, yo lo puedo decir completo. A ver. Miguel de Saavedra. Ok, ok. Podemos darle ahí este... No, no, no. El punto es, güey. Ok, efectivamente. ¿Quién? ¿Quién pintó La Última Cena? ¿Sí? Miguel Ángel. No. Da Vinci. Da Vinci. Da Vinci. Ok, ok. Vamos. Cuatro, dos. Maldita sea. Viene. ¿Cuál es la flor nacional de Japón? Puta. Sí. Este... El árbol de cerezo. Efectivamente, respuesta correcta, señoras y señores. Oye, dijiste videojuegos, no sale nada. De películas, ¿qué pasó ahí? Ahí vienen, ahí vienen las de videojuegos. Sí. ¿Cuántas franjas tiene la bandera de Estados Unidos? No, ya no sé. ¿Cuántas? Tiene... Trece, trece. Trece, señoras y señores. Trece. ¡Voy, güey! Ok. Ya, Israel, por favor. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? ¿Cuál? El Vaticano. Efectivamente, señoras y señores, respuesta correcta. Voy a empezar a aplaudir a la tonta y pues a ver si latino... No, porque me toca el punto, güey. ¿Cuándo fue el lanz... Más bien, ¿en qué año se lanzó el juego Free Fire? Adelante. 2017. Efectivamente, señoras y señores. Entonces, respuesta correcta para Israel Haitovich, que está arrasando con todo. Güey, ¿cuántas faltan, güey? A ver si tengo oportunidad. No sé. Pues mira, la verdad no creo, Fede. ¿En qué año... Güey, que me he rapado. ...el canal del Escorpión Dorado fue lanzado a YouTube? Ok, fue 2011. No. ¿Sí? ¿2009? No. ¿2014? No, tampoco. ¿2014? Correcto. Efectivamente, señoras y señores. Pero el primero... El primero fue 2011. No. ¿2014? Vamos al primero. Aquí yo tengo respuesta 2014 y fue justamente... No, me jodas. Ese fue el nuevo. Después de la demanda de Talán, abrió uno nuevo. Ya, pero ya no te arras. O sea, te dieron una rastriza plenamente. Bueno, pues señoras y señores, tenemos una goleada espectacular de Israel Haitovich. Un aplauso, señoras y señores. Un aplauso, señoras y señores. Bueno, bien jugado, la verdad, mis respetos. Papá. Lo de Free Fire. ¿Cuál dijiste? Free Fire. Free Fire, sí, sí, sí. 2017. ¿Tú juegas también? Poquito. Poquito, poquito. No, ni del pedo. Ahí está, güey. No, pero yo si cumplo, me voy a rapar. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, pues ahí está. También hay que dar una noticia. El señor Israel Haitovich sabía todas las respuestas desde antes de empezar el programa. No es cierto, no te tienes que rapar, carnal. No pasa nada, ya. Ok. Te salvamos la cabellera. Pero un chocito para... Con todo el que me las había tenido un pendejo apuntándome. Se tardaba horas sin decirme la respuesta. No sé quién era, pero yo estaba diciendo... Me la están volteando. ¿Qué están haciendo? Es más, hubo como tres, güey, que las dije porque recordé las respuestas, no me las decían. Sí, sí, sí. Se escucha, güey, venlo ahí. Pero bueno, yo ni quiero saber quién es para que mi odio no tenga cara. Déjalo así. Señoras y señores, estamos llegando al culminar de este programa. Como tal, todavía nos falta un karaoke que nos vamos a aventar nosotros tres en conjunto. Pero por lo pronto, les agradecemos en persona por haber venido a esta transmisión. Como tal, muchísimas gracias, señor Israel. Señor Fede Nasty Boy, muchísimas gracias. Un placer. Éxito, éxito. Éxito por este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigo o amiga que estás buscando los mejores componentes electrónicos, de computación, de tecnología en general, Ventronic es tu mejor opción. Sin duda alguna, no necesitas tener tarjeta de crédito. Y si inclusive estás en el buro de crédito, tú lo puedes sacar a meses, señoras y señores. Busca Ventronic porque es tu mejor opción para cualquier artículo tecnológico. Claro que sí, Ventronic. Te mandamos un besote. Claro que sí. Oh, my God. 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 Oh, my God.